Bueno, hola, ¿cómo estamos? Les saluda Nancy Gelatin. Bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a preparar una gelatina con tema de Halloween. Vamos a hacer un tipo calabaza y estos son los ingredientes. Yo voy a utilizar seis tazas de leche bien caliente, dos sobrejitos de gelatina de la marca de tu preferencia. Para estos sobrejitos se ocupa un litro para cada bolsa, pero yo solamente voy a utilizar tres tazas por cada bolsa, tres cuartos del litro para cada bolsa. Y voy a incorporar una bolsita de grenetina para cada sobrecito de gelatina. Yo voy a utilizar del sabor nuez, pero tú puedes utilizar sabor coco o puedes hacer la tres leche. También vamos a utilizar color naranja. Yo utilizo de esta marca en tinta comestible, tinta vegetal, pero tú puedes utilizar la marca que tú prefieras o la que tú puedas conseguir en tu comunidad. Ahora vamos a incorporar la mezcla. Ok, pues aquí tengo los dos sobres de grenetina y de gelatina de sabor nuez. Lo que vamos a hacer es incorporar una cucharada de grenetina o un sobrecito en nuestra gelatina y lo vamos a revolver muy bien para que se incorpore y sea parejo. Aquí vamos a hacer lo mismo, agregar nuestra grenetina, ya sea una cucharada o un sobre, y lo vamos a mezclar muy bien para después llevarlo a la leche. La leche debe de estar bien caliente para poder incorporar la gelatina. Ok, ya voy a traer la leche para que le pongamos la gelatina. Aquí ya tenemos la leche bien caliente. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar la gelatina, los dos paquetes de gelatina de sabor nuez. Y recuerden que le pusimos una cucharada o una bolsita de grenetina. Ahora lo vamos a incorporar muy bien. Bueno, aquí ya tengo la mezcla, ya está incorporada la gelatina de nuez. Voy a utilizar gelatina, tinta vegetal de color naranja. Ustedes pueden utilizar de la marca que quieran. Yo prefiero usar de la de líquido, pero ustedes pueden utilizar en gel si lo prefieren. Ok, así quedó mi mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es incorporarlo al molde. Esto recuerden que es para hacer un tipo calabaza, pero ustedes pueden hacer cualquier decoración o cualquier gelatina. Solamente les doy la idea para el color y la gelatina. Bueno, aquí voy a utilizar este molde. Este molde es una tapa de un pastel, de un domo y yo lo voy a utilizar para poder hacer mi gelatina tipo calabaza. Aquí lo vamos a incorporar. Entonces voy a agregar la gelatina de sabor nuez. Ustedes si tienen un recipiente tipo calabaza, lo pueden utilizar también. Se vería mucho más bonito. Le voy a incorporar aquí la gelatina de nuez color naranja y le voy a dejar ese filito porque le voy a poner una capita de color negro. Ya tengo aquí la mezcla de la gelatina de color negro. Ya me adelanté a prepararla y se la voy a incorporar en la parte de abajo. Ok, vamos a llevar a semi cuajar para agregar la gelatina negra y volvemos. Y aquí la gelatina está semi cuajada. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar la gelatina negra. Y vamos a llevar a refrigerar. Ok, mis amores. Pues aquí ya está la gelatina. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldarla. La vamos a despegar haciendo presión para que salga entre el aire y se despegue. Ahí está lista. Aquí tuve un pequeñito accidente porque se me combinó la gelatina negra. La agregué un poco caliente. La agregué un poco caliente y se me despegó, pero así la vamos a hacer. Así la vamos a decorar. Aquí tengo las gelatinas, estas que hicimos. Esto me va a servir para decoración. Las vamos a poner alrededor. Miren que fácil salen. Salen con mucha facilidad. Así que vayan a dólar y compren sus moldecitos ahí. Aquí está la otra, la de las arañas. Vamos a despegar y vamos a sacarlas. Miren, aquí también estoy desmoldando estas que salen con mucha facilidad. Entonces, anímense a comprar sus moldes para que hagan sus gelatinas para ahora en el Halloween. Miren. Miren. Gracias por ver el video Gracias por ver el video